El CEA de Televisa y su cantera de prostitución, tercera parte. Los niveles. Los alumnos más despiertos que ingresan al CEA de Televisa tienen muy presente que dar el cuerpo y el alma para su carrera no es suficiente. Por todos es conocido que existen tres niveles de avance dentro de su trayectoria artística. El eslabón inicial. Consta de tres años de supuesta preparación donde se tiene el tiempo suficiente para amarrar a un padrino que le abra las puertas de alguna producción. Es el primer filtro, pues solo unos cuantos logran en efecto conseguirse un productor o un ejecutivo que impulse su carrera, mientras muchos otros se quedan en el camino, eso sí, pagando el derecho de piso en especie para no ser relegados del todo o, en el peor de los casos, ser expulsados del CEA. El siguiente nivel consta de la graduación, un contrato de exclusividad con una cláusula de máximo secreto de lo que sucede en Televisa bajo una penalidad millonaria en caso de romperse. Y finalmente, el debut en alguna telenovela, cuyo papel a interpretar dependerá del calibre del padrino que se consiga el egresado. Casos en esta segunda etapa están Jorge Alberto El Güero Castro y Angelic Boyer, Pedro Damián y Dulce María, y Juan Osorio y Laura Vignati recientemente, donde ellas obtuvieron un papel protagónico gracias a que sus parejas eran los productores de la telenovela que pusieron en marcha. Finalmente, existe un tercer nivel que, a modo de posgrado, las egresadas del CEA, gracias a su fama alcanzada y recorrido de bases, logran relacionarse con políticos de alta jerarquía, empresarios acaudalados o hasta con el mismo dueño de Televisa. En estos casos están Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari, Lucero y el sobrino de Carlos Slim, Sasha Socol y Soberón, Emilio Azcárregallán y Key del Castillo, Anaí y Manuel Velasco, Erika Buenfil y el hijo de Ernesto Zedillo, Ludvika Paleta y Emiliano Salinas Ocheli, Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz III, Victoria Rufo y Omar Fallad, Edith González y Santiago Krill, Ana de la Reguera y Tomás Ruiz, Dalía y Alfredo Díaz Ordaz y la más gloriosa discípula del CEA, Angélica Rivera, que logró consagrarse como primera dama de México al haberse casado con Enrique Peña Nieto. En el caso particular de La Gaviota, el ex productor de Televisa Mario Lafontaine aseguró en una entrevista reciente que Angélica Rivera fue escogida por Emilio Azcárregallán y sus cercanos colaboradores para transmitirle algo de fama y popularidad al entonces candidato durante su campaña presidencial, reviviendo el argumento central del productor de telenovelas Valentín Pimstain, donde la protagonista plebeya encuentra a su príncipe azul al estilo cenicienta. Pero más allá del sueño rosa de las pocas protagonistas de telenovelas que lograron acceder al tercer nivel, lo que busca Televisa con sus egresadas es mantener un vínculo cercano con los hombres más influyentes del país con el fin de proteger sus intereses. El descaro ha sido tal que, no contentos con incrustarles una estrella de televisión en su cama, el CEA ya también capacita a políticos, como cuando se evidenció en un video que la actriz Patricia Reyes Espíndola le daba clases de actuación al entonces gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, o como según lo afirma Mario Lafontaine, Televisa le dio todo tipo de adiestramiento a Enrique Peña Nieto que fueron desde clases de inglés, oratoria y expresión corporal. Tras esos ejemplos, y pese a toda clase de mitos y leyendas que giran en torno al Centro de Educación Artística de Televisa, el experimento que inició hace casi 40 años como una escuelita en los foros de la televisora demostró que el tigre Azcárraga no estaba equivocado al pretender que sus estrellas verdaderamente lograran brillar algún día. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. ¡Gracias!